Más de 25 accidentes viales se han registrado en lo que va del año en Coatzacoalcos, Veracruz, en comparación con los 60 del mes de enero del 2009, prevaleciendo el alcohol y la imprudencia como principales causantes de estos percances, en donde por fortuna en este 2010 no ha habido personas fallecidas, teniendo como escenario el centro de esta ciudad, en donde por el exceso de velocidad son varias las arterias consideradas como de alto riesgo. De los accidentes hasta ahorita, lo que llevamos el 12 de enero de este mes, llevamos 25 accidentes fallecidos no hemos tenido, accidentes por motociclistas que han intervenido son 3, y tenemos por accidentes por estado de ebriedad que entran dentro de los 25, tenemos 1, 102 infracciones levantadas en lo que va hasta ahorita. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras Valencia.